El pasado 20 de abril el alcalde de Mulchen, Jorge Rivas, rindió cuenta pública de la gestión del municipio realizada durante el año 2017, ocasión donde se reunieron más de 250 personas entre autoridades, directores de departamentos y establecimientos, dirigentes sociales y público en general. Entre las autoridades asistentes se puede mencionar al senador Alejandro Navarro, al diputado José Pérez Arriagada y la diputada Joana Pérez, entre otros. Para comenzar la ceremonia estuvo amenizada con la participación de un saxofonista local, el que luego dio paso a la sesión extraordinaria que duró más de una hora, debido a la gran cantidad de hitos que marcaron el año pasado. En la presentación la primera autoridad comunal destacó que hoy podemos ver un Mulchen mejor para todos, porque frente a cada mejora o desarrollo se ha puesto el beneficio de las personas como objetivo. Además destacó la importancia de realizar una cuenta pública de gran envergadura y brindándole la importancia que tiene, ya que es la instancia para contarle a la comunidad de Mulchen qué es lo que se realiza año a año. En la instancia se destacó la adjudicación de importantes proyectos como la recuperación de espacios públicos para los sectores de Barros Arana, Villa Las Peñas y Bernardo Higgins. Todas estas obras a realizarse durante el presente año. Asimismo la construcción del Centro Comunitario Cultural Municipal, la sede deportiva social del sector Villa Esperanza, la conservación del gimnasio Sacerdote Alejandro Manera y la reparación de diversas sedes, entre otras obras. En cuanto a otros temas, el alcalde recordó la entrega de 4.500 juguetes navideños para los niños de Mulchen, además que se colocaran a trabajar a más de 850 personas a través de la UMIL. En cuanto a la tenencia responsable de mascotas, se realizaron 1.336 esterilizaciones, 1.340 fumigaciones y 1.156 instalaciones de microchip para las mascotas. Sumado a todo ello, se continúa apoyando a las agrupaciones que trabajan con personas en situación de discapacidad, postulando y adjudicándose el Programa de Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, EDLI, que ya se encuentra trabajando en la comuna. El senador Alejandro Navarro calificó la cuenta dada por el alcalde Jorge Rivas como extraordinaria y se puso a disposición para trabajar por Mulchen en su nueva tarea como autoridad por la zona. Ya está mi primera visita a Mulchen en mi condición de senador. Espero poder, por cierto, adquirir un compromiso con nuestro alcalde Jorge Rivas, con su consejo municipal, con la ciudadanía, con la comunidad de Mulchen. He presenciado una cuenta extraordinaria. Yo no soy lisonjero, pero es una de las mejores cuentas que me ha tocado presenciar en mi condición de diputado y también de senador. Extraordinariamente lograda, precisa y muy, muy buena en materia audiovisual y particularmente atractiva para que la ciudadanía preste atención, pueda recordar las cifras. A disposición plena de nuestro alcalde Jorge Rivas y de la ciudadanía. A eso hemos venido y espero que este sea el comienzo de un gran trabajo los próximos años para que la gente me pueda conocer, para que la gente siga respaldando a nuestro alcalde, que es del cual tengo las mejores referencias, no solo de la ciudadanía, sino también porque he estudiado y he leído lo que ha sido su gestión durante estos años. En tanto, el diputado José Pérez Arreaga dijo que es un agrado asistir a esta actividad, ya que el alcalde es una autoridad que hace gestión y eso se refleja en esta cuenta pública. Bueno, he venido varias ocasiones a acompañar al alcalde de su cuenta pública y la verdad las cosas que vengo porque es una persona que hace gestión. La cuenta pública queda en evidencia que ha sido un alcalde preocupado a su comuna, que ha ido a los distintos sectores urbanos y rurales a buscar solución a los problemas que es lo que le importa a la gente. De tal manera que no me queda otra cosa sino que felicitar al alcalde y al consejo municipal por los adelantos que han tenido. De tal manera que la cuenta que hemos escuchado hoy día me parece bien, sin duda que tal como lo dice al final se han hecho muchas cosas pero quedan muchas cosas por hacer. De tal manera que lo vamos a seguir apoyando, indudablemente que sí, en todo lo que dice en relación con gestión. Gestión en los ministerios, gestión en las direcciones nacionales a objeto de que se asignen los recursos, pese a que tenemos una escasez económica tremenda, pero en todo caso no va a faltar voluntad de un deseo y el anhelo de alcanzar los objetivos que necesita la comunidad de Muchén. Y con el alcalde como hemos trabajado a través de tantos años lo vamos a seguir haciendo con el entusiasmo que corresponde. Así que felicitaciones a Muchén, al alcalde, al consejo municipal y fundamentalmente a la ciudadanía que se ha visto beneficiada con una buena gestión. La diputada Joana Pérez expresó que esta fue una cuenta contundente y que refleja la gestión del alcalde Jorge Rivas y valoró el trabajo que se realiza en los distintos ámbitos del quehacer municipal. Ha sido una cuenta pública muy contundente que refleja la gestión de nuestro alcalde Jorge Rivas, de su cercanía con los adultos mayores, mostrando los programas de que esta es una de las pocas comunas que financia su educación. Y ha mostrado cifras que la verdad es que debieran enorgullecer a su equipo, a su comunidad educativa. Y también les transmito las felicitaciones a todos los funcionarios porque creo que han hecho un trabajo muy importante en la comuna. Han desarrollado materias de educación, materias de seguridad, materia de transporte, temas comunitarios, proyectos importantes. Su secta ha tenido bastante trabajo generando proyectos y por lo tanto yo he visto en terreno, pero también en esta cuenta, los avances con que Mulchen hoy día ha avanzado, se ha desarrollado y donde también nos ha pedido algunos desafíos en materia de vivienda, de conseguir y apoyar algunos programas de mejoramiento de barrio que también está avanzando y trabajando. Yo tuve la posibilidad de apoyarlo en varios proyectos de seguridad ciudadana a través del FNR que también acá daban cuenta y eso aporta a los temas que él mostró. Destaco esta cuenta, hemos tenido presencia de dirigentes, de la comunidad civil, también de varias autoridades parlamentarias que hemos querido acompañar a nuestro alcalde Jorge Rivas por su brillante gestión y porque además tiene desafíos y él nos ha dicho y nos ha pedido colaboración y ahí va a estar esta diputada Joana Pérez en terreno acompañándolo en su gestión, en su trabajo junto a su tremendo equipo. Por su parte el alcalde Jorge Rivas dijo que rindió cuenta pública ante la comunidad y las autoridades presentes y dijo estar contento de poder mostrar todo lo que se realizó en el 2017 y aquellos proyectos que se ejecutarán en el presente periodo. Además expresó que el municipio seguirá trabajando para que Mulchen siga creciendo. Bueno, son sentimientos de satisfacción, son sentimientos de alegría porque cuesta resumir en una hora aproximadamente o en un video la cantidad de acciones que se ejecutan durante un año en la gestión municipal. Sin embargo tratamos de mostrar lo máximo, sobre todo lo más importante que alcanzamos durante el año 2017. Fue un año también difícil, un año que lamentablemente estuvo acompañado de muchos incendios en el país, se quemaron más de 250.000 hectáreas, lo cual no es menor, solo en Mulchen se quemaron 2.000. Sin embargo, a pesar de todo eso cumplimos casi con todo nuestro plan de trabajo y hoy día rendimos cuenta pública a la comunidad, a la ciudadanía, a nuestras autoridades políticas, a la sociedad civil, a las organizaciones en general y al público presente, a nuestros funcionarios. Yo estoy muy contento de ser parte de la municipalidad, de ser el alcalde de la comuna y poder ejecutar este gran plan de trabajo durante el año 2017. Sin duda muchas de estas obras se van a ver concretadas durante el año 2018 y vamos a seguir trabajando también con la misma motivación, con el mismo compromiso, con la misma voluntad para que esta comuna sea una comuna más hermosa, para que esta comuna siga creciendo, esta comuna se siga desarrollando, porque eso es lo que principalmente nos motiva a nosotros, que nuestras familias vivan mejor, en mejores condiciones de infraestructura, de pavimentación, de sistemas de agua potable, de alcantarillado, etcétera. Pero que también tengan momentos y espacios para practicar el deporte, para escuchar la poesía, para dar a conocer también sus obras de arte y en definitiva para vivir mejor, para reencontrarnos. Esa es la forma como nosotros hemos empezado a trabajar desde hace unos años y por cierto esperamos continuarla, corregir los errores, mantener los aciertos, mejorar lo que es necesario, mejorar y por sobre todas las cosas estando siempre cerca de la ciudadanía, cerca de las organizaciones, estando en terreno, estando ahí con la gente presente cada vez que nos requieran. No siempre es posible, pero sabemos que los problemas de la gente son nuestros problemas y estamos preocupados constantemente de ellos. Nosotros no podemos llegar con soluciones de una sola vez a todos lados, pero créanme ustedes, tal como yo lo mostré en el plano, en ese mapa, hemos llegado a diferentes sectores, Mauricio, y vamos a seguir llegando con las mismas ganas que hemos llegado ante a otros. Así que gracias a todo el público presente, a nuestros parlamentarios, diputados, senadores, al Consejo Regional, a toda la gente que estuvo presente acá en esta cuenta pública porque la verdad yo me siento muy contento y satisfecho de, primero que nada, de ser mulchenino y por cierto de ser alcalde con la confianza de toda la gente que cree en lo que hacemos. Gracias a mi equipo municipal en especial también. El alcalde finalizó la rendición con la presentación de la nueva página web municipal www.munimulchen.cl y un video que estuvo marcado por la concreción de variados sueños de los mulcheninos que se llevaron a cabo y otros que vienen en camino señalando una vez más que Mulchen ha cambiado para todos. Gracias. 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 Gracias.